¡Hola chicos y bienvenidos a mi canal de Juguetes Cascabel! En este vídeo les traigo un nuevo set de Lego Duplo Mickey Mouse Clubhouse que se llama Mickey y sus amigos a la casa de la playa. Incluye 48 piezas y viene con las figuras de Mickey, Donald y Goofy. ¡Oh wow! Fíjense cuántas cosas divertidas podemos hacer. ¡Vamos a sacar todo de la caja! Y aquí hay el contenido de la caja. ¡Qué divertido parece este set! ¡Jejeje! Aquí por primero tenemos a Donald. Donald está vestido en su traje característico de marinero. Y es una figura articulada. Mueve la cabeza, también sus brazos y se puede sentar. ¡Jeje! ¡Oh wow! ¡Pero miren a Mickey! ¡Está llevando su traje de baño y un chaleco salvavidas! ¡Wow! ¡Jeje! ¡Jeje! Y por último fíjense al traje de baño de Goofy! ¡Jeje! ¡Qué divertido se ve! ¡Uh! ¡Tenemos un barco! ¡Y miren aquí! ¡Esto es el motor del barco! ¡Wow! Aquí hay la radio, un lavabo, hay un inodoro con su tapa, aún tenemos una tabla de surf. Una cámara foto. ¡Jeje! ¡Uy! ¡Aquí hay una cuerda! ¡El barco va a tirar la persona que hay sobre la tabla de surf! ¡Esto parece súper divertido! ¡Vamos a jugar chicos! ¡Ahora vengo! ¿Quién es? ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Mickey! ¡Oh! ¡No! ¡Eres tú Mickey! ¡Eh! ¡Discúlpame! ¡Ja ja! ¡No importa Donald! ¡Quería preguntarte si quieres dar un paseo con el barco! ¡El agua es increíble! ¿Ah? ¿Vienes? ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Deja de traer el barco! ¡Perfecto! ¡Aquí te espero! ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás seguro de eso? ¡Mmm! ¡Sí! 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 ¡Ja ja 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 ja! ¡Perfecto! ¡Bueno! ¡Y ahora vamos a buscar a Goofy! ¡Ja ja! ¡Hasta bien! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Pero qué casa tiene el Goofy! ¡Sí! 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 Goofy! ¡Sí! 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 por mirar este vídeo si os gustó no se olviden a compartirlo con vuestros amigos y para no perderse ninguno de mis vídeos suscríbase a cascabel hasta el próximo vídeo